Así tiene que llegar Independiente, por abajo. Por abajo, buscando hacerse ancho. ¿Despegaron un proyectil al árbitro? Sí, al árbitro, sí. Está sangrando, parece. Esto le puede costar caro al linqueño. Muy caro le puede costar. No tiene que entender ahora al árbitro Gil, después de este proyectil, que acaban de arrojarle. Habrá que ver qué determinación toma el árbitro, si puede continuar o no. Si está en condición de seguir el partido, lo suspende. Si lo suspende, vamos a ver qué pasa. Lo están atendiendo. Le han arrojado algún proyectil, pero no sabemos puntualmente qué le han arrojado. Y ahora todo depende del árbitro, si está en condiciones de poder seguir o no. Lo están atendiendo, lo están asistiendo. Bueno, te tengo que decir lo mismo que el primer tiempo. No podemos tener una definición tranquila. ¿Sí? No importa la cancha, ¿eh? No importa la cancha. La de Independiente, la del linqueño. Me acuerdo de Verano de San Nicolás, Juventud de Pergamino. Hace poquito también, otro partido que se suspendió por incidentes. ¿Cómo hacemos para tener una definición? ¿Qué tenemos que hacer todos contra todos? ¿Todos los campeonatos? No sé.